Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en Arby Music, en las oficinas de Arby Music. Por acá soy Miguel Ica Vidrio, presentándoles mi nuevo sencillo que se llama, por ejemplo, Tú. Y bueno, tuvimos una dinámica donde una de nuestras seguidoras, Fabiola, ganó esta dinámica. Y bueno, aquí está el regalo. Ojalá fueran mil dólares, pero todavía no hay budget. Saludos a mis compañeros que van saliendo ahorita y que soy el rechinido. No crea que es el catre. Y bueno, Fabi se ganó una serenata virtual y le vamos a llamar ahora mismo, acá desde mi teléfono. Vamos a hacer el famoso FaceTime. Vamos. A ver si nos contesta. ¡Hola, Fabi! Te veo emocionada. ¿Cómo estás, hija? ¡Qué guapa! ¡Parece el artista! ¿Eh? Él lo dice. ¡Qué bonita! ¿Cómo estás, Fabi? Bien, bien, bien emocionada. ¿Estás en tu casa, en el trabajo? En mi casa. Padrísimo. Oye, y ganaste la dinámica de los likes con este nuevo disco. Por ejemplo, tú, ¿ya escuchaste a mi sencillo? Por ejemplo, tú. Sí, ya. ¿Te gustó o no te gustó? Claro que sí. ¿Y desde cuándo nos conoces, Fabi? Desde la primera vez que te escuché, escuché una canción tuya, la de Te Miro y Suspiro, con los arrendadores. Ah, órale. Te miro y suspiro y es tanto mi amor que me cuesta ocultarlo. Ya estamos hablando de hace como unos ocho años, más o menos, siete años. Y de ahí nos seguiste en las redes y todo. Sí, un amigo me enseñó ese video y ya después yo le dije, oye, sí, ¿quién es? Y ya empecé a escuchar más y más y más y más y más hasta que soy pack número uno. No, muchas gracias, mi reina, por participar, por estar ahí apoyando mis canciones. Entonces, le voy a cantar la de, por ejemplo, tú, que es mi nuevo sencillo, ¿le parece? Porque, pues hay que darle, hay que darle en el corazón a las mujeres, ¿verdad? Aplaudan, que sea tú, Chris, aplaude. Aquella mujer que te quiso ayer, en mí ya no existe. No vas a creer, pero mejoro, lo que destruiste. La vida me ha cambiado y para bien soy diferente. Y el amor te ciega, pero nada es para siempre. Todo cambió cuando preferí amarme. Muchas cosas dejaron de importarme. Por ejemplo, tú, ya no me importas, no eres nada en mi vida. No te reconocen ni siquiera mis heridas. Soy insensible a lo que tanto me dolía. Por ejemplo, tú, eres la muestra de un error innecesario. Tan poca cosa como pudo hacerme daño. Ya no me sirve lo que no está, mi tamaño. Por ejemplo, tú, por ejemplo, tú. Pavi, espero te haya gustado la canción, nuestro sencillo. Gracias por participar, por estar ahí al pendiente, mi reina. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Que estoy súper agradecida con cada una de ustedes que nos apoya y sigue nuestras canciones a través de las redes y con otros artistas también. No, muchas gracias, muchas gracias a ti por haberme dado esta sorpresa. La verdad que significa mucho para mí. No chilles, pues, no chilles. No me corre. El maquillaje, hija, ¿eh? Antes de llorar hay que vernos regias, regias. Muchas gracias, Fabi. Te mando un abrazo. ¿Hasta dónde está radicando? ¿Es en Texas o me...? Sí, en Texas. Bueno, a ver cuándo vamos a darlas por allá, ¿eh? A ver. Te mando un abrazo, Fabi, de parte de todo el equipo de Arby Music, acá mis compañeros también, te mandamos un abrazo. Gracias por participar y también te vamos a mandar el disco. Aquí tenemos ya el disco para ti, ya firmado, autografiado, para que lo disfrutes y para que... ¿Ya sería mi segundo disco de autografía, no? ¿Ah, ya sería el segundo disco? Sí. ¿Cuál es el primero? La guía. ¿Cuál es el... Los pedazos de vidrio. Ah, ok. La guía. No, pues, ya han pasado como 10 libras más, ¿no? Pero aquí te vamos a mandar el nuevo disco, Fabi, para que lo tengas. Mi reina, muchas gracias. Te mando un abrazote y cuídate mucho. Y ahí estamos en contacto a través de las redes y a través de mi club de fans que se llama Pedazos de Vidrio, mija. Muchas gracias. Ándale, gracias a ti. Hasta luego.